Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal que te brinda noticias a la brevedad. Me complace darte la bienvenida a una buena noticia. Como lo saben, siempre tratamos de brindarte la información sobre los apoyos y programas que son muy importantes para muchas familias de México. En esta ocasión te compartiré detalles sobre este nuevo programa de apoyo que aplica solamente para mujeres. Espero que esta noticia sea de utilidad para ti. Hablaremos sobre la tarjeta violeta. No sé si ya la has escuchado. Esa tarjeta les otorga dos mil seiscientos pesos. Entérate de todos los detalles en qué estados aplica. El registro se encuentra abierto. En dado caso de que se te pase la fecha, pues te comento que ya vas a tener la idea sobre qué requerimientos o qué documentación entregar, porque la actual administración de la República ha puesto en marcha un nuevo programa de ayuda social dirigida a mujeres que posean una edad de 18 a 64 años. El nombre de este joven programa es Tarjeta Violeta Bienestar. Este apoyo se encuentra en servicio en distintas regiones de México. Tiene como finalidad asistir a las mujeres que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Aquí quiero darte los detalles, las características de este programa, así como los requerimientos a completar y las fechas para poder realizar este registro. Espero que este video lo veas a tiempo. De lo contrario, ya vas a saber qué es lo que se necesita para formar parte de este programa. La Tarjeta Violeta Bienestar, para quienes no lo saben, es un programa del gobierno mexicano que tiene como finalidad auxiliar a las mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Esta iniciativa forma parte de ciertas medidas destinadas en fomentar la igualdad de género y mejorar la situación de vida de las mujeres que viven día a día la discriminación y problemáticas financieras. Al día de hoy, el programa sólo brinda servicios en tres estados del país. Aunque tu ciudad no esté contemplada, es importante conocer sobre futuras ampliaciones de este importante programa. Se han dado caso que llegara a ser nacional. Los estados y las comunidades en donde pueden realizar su inscripción serían los siguientes. Serían en Baja California, serían San Felipe, San Quintín, Rosarito, Tecate, Tijuana, Ensenada o Mexical. En Guanajuato serían la capital, Baratillo, Embajadoras y Venada. En Guerrero, Zona Norte, Montaña, Centro y Acapulco. En estos tres estados se encuentra disponible este programa. Anteriormente, por si no lo sabían, solamente estaba disponible en Baja California. Pero en este año está disponible para Guanajuato y Guerrero. O sea, son dos estados más que se han agregado a este programa tan importante. Los requerimientos son muy fáciles, son muy fáciles para que puedan ustedes entregarlos. Tener una edad entre 18 y 64 años de edad, poseer tu identificación oficial, poseer ingresos menores a 13 mil pesos mensuales, clave única de registro de población, comprobante de estudios y acta de nacimiento de los dependientes económicos menores de 21 años que habitan en la familia del aspirante. Y las mujeres que logren entrar al programa recibirán un apoyo de 2.600 pesos cada dos meses. Los registros del programa iniciaron desde el pasado 24 de junio y culminarán entre el día 26 o 27 de julio del presente año. Espero que esta información sea de utilidad para ti. Infórmate rápidamente. Estos programas por lo regular, como son estatales, tienes que buscar la página de Facebook del estado donde te encuentres, del gobierno de estado, porque ahí te dan a conocer todos los detalles referentes a ello. Así que espero que esta información sea de utilidad para ti y que logres formar parte de este gran apoyo. 2.600 cada dos meses no te caería nada mal. Te veo en el siguiente video y hasta pronto.